Tengo la cabeza en la luna Tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Hoy yo nací para ti Por eso es que hoy te vine a pedir Cásate conmigo amor Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Viviremos enamorados Una eterna luna de miel Somos la pareja perfecta Mañana seremos tres Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Cásate conmigo amor Caminemos de la mano Cásate conmigo Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cásate conmigo hoy Cásate conmigo Cásate conmigo Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se me hace ruznar Con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita la nobleza Y la bondad Por la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche Pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Esa tía A quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban Desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendito Dios Bendito Dios Por encontrarlos Por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz 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 En mi destino, en el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo es Tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del día Bendita tu mirada, oh, oh, amor, amor Bendita tu mirada, tu mirada Bendita tu mirada, oh, oh, amor Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y rescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Yo creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Me, 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 me No, no, no I could stay awake just to hear you breathing Watch you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you baby And I don't wanna miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what children Wondering if it's me you'll see Then I kiss your eyes And thank God we're together And I just wanna stay with you In this moment forever Forever and ever I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing I don't wanna see free Church Bill